Jimena Barón acaba de sacar una nueva canción. Nunca comenté a Jimena en el canal, aunque escuché todas sus canciones. Y me parece que hoy amerita comentar esta nueva canción que se llama La Araña. Así que si están listos, comenzamos. Sean todos muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a estar escuchando la nueva canción de la cantante y actriz argentina, Jimena Barón, que se llama La Araña. ¿Por qué voy a comentar a Jimena hoy si nunca la comenté antes? Y voy a explicar por qué. Hace poco, hace bastante poco, me salió un video en TikTok de Jimena cantando, cantando un estilo que no hace normalmente en sus canciones. Ella estaba como muy tirada para el género urbano, que es un género que yo personalmente creo que no le va tanto. Y la escuché cantar un poco más de lo que es jazz y lo que es funk y ese tipo de estilos y me quedé impactada porque canta increíble. Entonces, esta nueva canción escuché un poquito en TikTok de qué va y me parece que puede ser interesante escucharla juntos e irla comentando. Así que si están listos, vamos a escuchar La Araña y la vamos comentando. Vamos allá. Por cuestiones de copyright, tuve que hacerle unas modificaciones al video. Espero que no tengamos ningún inconveniente luego. Aunque puede que sí, igualmente tengamos inconveniente. Vamos a escuchar La Araña y la vamos comentando. Ok, una cosa que me pasó con las canciones anteriores de Jimena es que sentía que tanto en La Cobra como en La Tonta estaba en una tonalidad que no le quedaba tan cómoda. Jimena suena mezzo-soprano con muy buenos graves y cuando escuché este pedacito en TikTok dije que le atinaron a la tonalidad de la voz de Jimena porque esta tonalidad le queda perfecta. Esta voz más profunda, un poco más oscura, un poquito más seca. Me gusta muchísimo cómo suena. Vamos a continuar. Me resulta bastante interesante que todavía no sé qué género es la canción. O sea, ya vamos 30 segundos de canción y todavía no sé qué género estamos escuchando. ¿Es una balada? ¿Es una cumbia? ¿Va a ser un reggaetón? No creo. Pero ¿es pop? No se sabe. Me gusta. Ese misterio hace que sigas escuchando también la canción. Está bastante interesante la instrumentación de la canción, pero ya les digo, las dinámicas vocales que maneja Jimena en esta canción, sobre todo eso de ir bajando los graves en escala, me parece muy lindo. Esto es una señal. ¡Bien! ¡Súper grave! Ok. Ok. Hablemos en los comentarios. ¿Qué género creen que es este? Ustedes, ¿qué género piensan que es? Porque estoy un poco indecisa, sinceramente, con qué género estamos escuchando. En un momento, al principio, cuando se escuchan esas trompetas, pensé que era cumbia. Pero no es cumbia esto. Tiene, no sé, no sabría decirles. Ah, estoy como dudando, ¿eh? ¿Qué género creen que es? Me gusta mucho la voz. Más allá de la voz, que está muy bien, creo que alcanza unas profundidades bastante interesantes, que no le he escuchado a ninguna otra artista argentina en el momento. Quizás Lali tiene buenos graves también, pero Lali se tira más, por lo general, a las zonas medias y a los agudos. Pero el género, estoy un poco... Vamos a seguir escuchando, a ver si descubrimos el género. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó. Entiendo que por los bajos, o sea, por la percusión y por el bajo, está dentro de lo que es el ritmo urbano. Ahora, tiene ciertas trompetas que me hacen pensar en un estilo de música... La compañera, la bailarina, se mueve como si estuviera bailando flamenco. Pero para que sea flamenco, para que esté cercano al flamenco, tiene que haber otros instrumentos musicales que no se encuentran en este momento. Y también me hace pensar un poco a un estilo medio mexicano. A un estilo medio regional mexicano, que tampoco, está como ahí en el medio. No estoy muy segura de qué género se encuentra. Es un urbano con alguna influencia de esto que les acabo de decir. También suena a murga. Y ella tiene una voz de tango. Es una mezcla. Hay una mezcla de todo acá. Porque también se pueden escuchar ciertas percusiones que son muy propias de la murga argentina. Ella tiene una voz que podría ser perfectamente una voz de tango. Y como que hay algunos matices que me hacen pensar, que pensaron en el tango en algún momento de la canción. Pero también hay otros condimentos que van para otros lados distintos. Está interesante. Hace mucho que no veo una canción que me despierte ese interés. La verdad que sí. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Otra cosa que me gusta mucho de la canción es que la voz no tiene demasiados aditivos. Está bastante seca, no tiene un reverb muy fuerte ni un delay y definitivamente no tiene autotune. Entonces se puede escuchar su voz casi al natural. Lo cual está muy bien. Y creo que Jimena a lo largo del tiempo fue como justamente encontrándole la vuelta a su estilo. Que si bien puede ser una fusión a nivel musical, a nivel vocal, está encontrándose mucho más cómoda en los graves. Y eso se puede ver. Se puede ver en esta canción. Yo lloraba y ella lo robó Esa música, esa percusión de Murga También puede ser música, o sea, me suena, las trompetas me desconciertan un poco. Las trompetas me desconciertan un poco porque por un lado me suena a, ya les digo, a un estilo más mexicano si se quiere. Pero claro, el bombo y el, no sé, el redoblante, el platillo, suena muy a Murga de acá, ¿sí? Cierro los ojos y puedo pensar en la cancha también. En la cancha de fútbol. Así que no sé, no sé, estoy un poco dubitativa en ese sentido. Lo peor de la traición es que nunca llegan a parte de un enemigo. Es un tango también un poco, ¿eh? En cambio yo te hice esta canción, amiga. Está bien. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Te tiene atrapado hasta el final. Tiene este recitado al final que uno puede pensar perfectamente que es un tango porque los tangos tienen alguna parte recitada en algún momento. Pero también tiene como mucho condimento argentino. La música que puede llegar a ser una Murga junto con su voz que tira más para el lado del tango. Estoy intrigada. Estoy intrigada de escuchar más de Jimena Barón. Miren lo que les digo. Me gustó mucho. Y su voz, en esos tonos graves, le queda perfecta. Espectacular. Me gustaría escucharla cantar un tango, la verdad. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Cuéntenme qué les pareció, qué opinan acerca del género musical, qué creen que es, etc. Me lo dejan todo en los comentarios. Además de sugerencias y recomendaciones que tengan para hacerme, siempre en los comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, tienen el botoncito por acá abajo para suscribirse y tocar la campanita de notificaciones así no se pierden ninguno de mis videos. Les mando un besito gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.